Geeklog Geeklog Hola niños de Latveria Doom presenta Python desde cero en este episodio instalaremos Python y detonaremos nuestro primer boom usando la función print tienes el enlace al tutorial completo en la descripción del video por decreto gubernamental en Latveria se usa Linux y este tutorial será en Linux Python es un lenguaje de programación muy popular se usa en sitios web robots internet de las cosas y mucho más aplicaciones además Python es un buen lenguaje para principiantes vamos a instalar Python para ello desde una terminal ejecutamos el comando sudo apt install python3 cuando nos pregunte si deseamos continuar seleccionamos sí y esperamos pacientemente a que termine una vez instalado podemos acceder a la consola de Python ejecutando el comando python3 se mostrarán tres caracteres de mayor que lo que indica que la consola de Python ya está lista para recibir órdenes usaremos entonces la función print incluida en Python para imprimir nuestro primer boom escribimos el comando print paréntesis y entre comillas boom se ha impreso el texto boom una función es un conjunto de instrucciones juntas que tienen un nombre en nuestro primer caso el nombre de la función es print y su funcionalidad es imprimir texto la ventaja de usar funciones es que pueden ser llamadas múltiples veces y por lo tanto son reutilizables vamos ahora a definir una variable para Python una variable es un nombre al que se le asocia un valor como ejemplo definimos la variable con el nombre 3 y su valor es el número entero 3 si llamamos a la función print para imprimir esta variable debería imprimir el número entero 3 crearemos otra variable esa variable se llamará mi boom y tendrá como valor el número que queda después de una explosión cuando una variable es un texto debe escribirse entre comillas una vez que está definida la variable podemos imprimirla usando la función print y aquí está el humo después de la explosión finalmente para salir de la consola Python usamos la combinación de teclas CTRL-C CTRL-D Niños de la Peria eso ha sido todo por el episodio de hoy manténgase en sintonía para más aventuras de DOOM y 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